Volverán a abrir Aquellas puertas que jamás cerré Y lloverá en abril ¿Y esto qué es? Una sorpresa para la muchacha más guapa de Tuxtla ¿Boletos para mi graduación? Sí ¿Cuatro? Sí, para toda la familia ¡Uy, muchas gracias, Gustavo! Y eso no es todo Ah, ¿hay otra sorpresa? Sí Mi hermana te consiguió una entrevista en el servicio médico del club Casa Real ¿En serio? Claro Ay, muchísimas gracias, de verdad, qué lindo Ay, no sabes lo que significa para mí que quieras ayudarme Ay, qué bueno que puedo hacerlo Tú vas a contar conmigo siempre, Ana Siempre Así que Paula te dejó una carta Seguramente habla de mí Si quieres, léela Para que te des cuenta De que Paula en verdad se preocupaba por ti Adelante ¿Rajayo, se te ofrece algo más? Porque si no me voy a Tuxtla Voy contigo ¿A qué vas? Tengo un asunto que arreglar ahí Disculpa que te haya hecho esperar, pero hoy estuve muy ocupado Toma asiento, por favor No te preocupes No te voy a quitar mucho tiempo Solo vine a decirte en que soy de acuerdo en que me liquides Ah, no, pero eso no va a ser posible Porque como tú eres el que está renunciando, no tienes derecho a nada Si te vas, serás sin un peso de liquidación Eso que quieres hacer es ilegal Yo te dije que tú decidías si te quedabas o te ibas Tomas tu decisión libremente Lamento tanto que no te ajustes a las políticas de la empresa Pues más vale que las cambies Porque no voy a permitir que construyas esos hoteles Sin comodir con la ley Bueno, y aunque acabo de terminar mis estudios Yo estuve cuidando a mi madre cuando enfermo También hace poco trabajé con un paciente que estaba impedido para caminar Muy buenas calificaciones Excelente Eres la persona indicada para este puesto Solo te falta pasar una prueba ¿Cuál? Estoy en un tratamiento Y tengo que ponerme unas inyecciones cada semana Y precisamente el día de hoy me toca Vamos a ver qué tan buena mano tienes Adelante, Rogelio Gracias Bienvenido Federico Creo que es tiempo de que hablemos Oye, qué bien pones las inyecciones Felicidades Gracias Es un hecho que te quedas Entonces ya usted me avisaría si es oficial o cuando vengo ¿Esas cosas? Si solo le avisa al comité administrativo y ya El trabajo ya lo tiene Imposible Esta tipa no puede trabajar aquí ¿Por qué? Porque es una incumplida capaz de dejar botado el trabajo sin importarle lo que el enfermo necesite Eso es mentira ¿Por qué dice eso, señorita Galván? Porque es lo que hizo Trabajaba para mi exnovio Y de buenas a primeras se largó sin avisar ¿Eso es cierto? Sí, pero no es como ella le está diciendo Pero que solamente dejaste una nota diciendo que no podías más y te largaste Sí, lo hice, pero no es como... ¿Y si era alguien tan poco profesional como esta se queda a trabajar aquí? Voy a quejarme con el consejo y advertirle a todos la calidad de personal que están contratando ¿Entonces? Es que yo... me extraña todo esto Paula viene muy bien recomendada ¿Ah, sí? Pues no sé por quién Pero si no me quieres creer está bien, allá tú En este momento voy con el consejo No, 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 espere ¿Cómo? Ni siquiera me va a dar el beneficio de la duda ¿No me va a dejar explicarle cómo estuvieron las cosas? Lo siento, pero viendo cómo está todo No puedo darle el trabajo a alguien como de mí ¿Por qué hace esto? ¿A usted qué le quita que yo trabaje aquí? Imagínate, si así le va a hablar a los socios Por favor, ya vete No, 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 es que no puedo Yo no tengo por qué dejarme de esta señora Voy a pedirte que te vayas o voy a tener que hablarles a los de seguridad No puede ser que ese hombre me arruine a Valida en todos lados Como sabes, el arreglo que mi padre tenía contigo desde hace 10 años está por concluir Hay una cláusula que dice que si no aviso con anticipación y por escrito El contrato puede prolongarse un año más Así que aquí está el aviso de que no voy a prolongar el contrato ¿Estás seguro de esto? Totalmente A mí no me interesa seguir teniendo trato con ustedes Rogelio Aquí es donde estás equivocado No veo por qué Estás hablando en plural Con el único que tienes que tratar es conmigo Vanessa está fuera de esto No me lo tomes a amar, por favor, pero es la verdad Rogelio, me extraña mucho que tú, siendo un hombre de negocios tan exitoso No sepas separar el trabajo de lo personal El hecho de que yo estoy en silla de ruedas no te da derecho a insultarme No te estoy insultando Simplemente estoy tratando de decir la verdad Sé que nada de lo que diga te hará cambiar de opinión Pero por favor, al menos Escúchame En estos 10 años te hemos hecho muy buenos negocios con ganancias para ambos Pero ya te pusiste a pensar ¿Cuánto tiempo te va a llevar conseguir nuevos compradores para todo lo que produces? Ya sé que tú no confías en nadie Pero Rogelio ¿Estás dispuesto A empezar de cero con alguien más? Y es que no es justo, Gustavo No sabes qué momento tan humillante pasé y todo por culpa de esa mujer No te preocupes, si no es ahí, vamos a seguir buscando Y vas a ver que encontraremos algo para ti Es que estoy de acuerdo que me hubieran dicho que no si no fuera buena en lo que hago Pero negarme el trabajo solo porque esa mujer se lo pidió Ana Tranquila Ya vendrán otras oportunidades Bueno Con tanta cosa ni siquiera te he preguntado ¿Cómo te fue? ¿Hablaste con tu jefe? ¿Te ascendieron? ¿O solo te aumentó el sueldo? ¿Qué pasa? Te juro que yo no me voy a sentir mal porque no me contrataron Al contrario Me encantaría tener algo que celebrar contigo No hay nada que celebrar, mi amor ¿Por qué? ¿Qué pasó? Me corrieron Bueno, no De ahora aún Me hicieron renunciar No, no No puede ser No tomes una decisión por impulso, piénsalo Aún tenemos tiempo de renegociar y de que aprendas a separar lo personal de lo demás Hay veces que no se puede Rogelio, sé que mi hija te lastimó mucho, pero Tú nunca has querido ponerte en su lugar por un momento y entender ¿Por qué lo hizo? Entender por qué lo hizo Lo hizo por egoísmo Porque no me amaba Como decía Ya basta, Rogelio ¿No has pensado que tuvo mucho miedo de enfrentar lo que venía? Sin estar preparada Piénsalo, han pasado muchos años Por más tiempo que pase Hay cosas que nunca se van a olvidar Mi hija ya se humilló ante ti Fue a pedirte perdón A quererte cuidar Y tú la despreciaste Así es que no me digas que no he puesto de su parte Lo que tienes que hacer, Rogelio Es arreglar las cosas con Vanessa Y olvidarte de esta venganza absurda Pero no tiene caso seguir con esta discusión Yo pensé que hablaremos de negocios Pero me doy cuenta que me quito, ¿ok? Buenos días Vámonos Vámonos, patrón Rogelio Me imagino que viniste a terminar el contrato, ¿verdad? Sí Hablamos de eso y de algunas cosas interesantes Ay, no, no creo que tan interesantes como el encuentro que yo tuve ¿Y ahora con qué me vas a salir? ¿Yo? Con nada Pero ni modo que no te cuente que me encontré a tu ex enfermera, la tal Paula ¿Eso por qué tendría que importarme? Pues tú eres el que quieres que ella vuelva, ¿no? Pero yo creo que eso no va a suceder Porque estaba pidiendo trabajo en el servicio médico del club Pero ni te preocupes que después de la manera en la que se fue de tu casa Me encargué de que no le dieran el trabajo Nos vemos, Vanessa Vámonos Vanessa Conmigo al porvenir Y no doy vuelta atrás Hoy quiero ser feliz Hoy huele a libertad Me abraza a los años Me gusta vivir No